Se acabó, sí chicos, se ha acabado oficialmente la temporada competitiva con lo que es el final del Mundial de Yu-Gi-Oh! El video de hoy día es básicamente resumirles y dar mi opinión de lo que fue este Mundial Así que sin más preámbulos, empecemos con este video Vamos a partir con las rondas, sí chicos, en las rondas tuvimos 5 rondas suizas de Yu-Gi-Oh! 8, contando también la final de lo que es el Dragon Duel y también lo que es la batalla por el Bronze Así que van a ser bastantes rondas, pero intentaré hacerlo lo más corto posible ya que no hubo mucho que destacar en este Mundial Partiendo de la ronda 1 fue un Blue Ice japonés contra lo que fue un Madolce francés Sí, el campeón continental contra lo que es el campeón Mundial 2015 Se enfrentaron en ronda 1 y tuvimos un duelo extremadamente bueno a mi parecer Sí, fue el duelo que más me gustó de lo que fue el Mundial Fue un duelo donde vimos un Madolce que nadie esperaba ganarle 2-1 a un Blue Ice Por un misplay entre Exit Universe y Baylor que fue activar las cartas al revés Pero cualquiera se equivoca, así que Chunsuke que fue el jugador que jugó el Blue Ice en ese momento Se puso las pilas y empezó a jugar bien En la ronda 2 tuvimos lo que es el duelo del Dragon Duel En la ronda 2 del Dragon Duel no vimos la ronda de los adultos Fuimos el de los Dragon Duel, no sé por qué Pero bueno, tuvimos lo que es el duelo entre un Picafire y lo que es un Satellite Knight Picafire partió con un Tintestade, una espadita de los Phantom Knights La setió, jugó un Farfar, listo, no hizo nada, no hizo más que nada Luego el oponente les partió con un Vega, le tiró la espada, le setió 2 Y ahí tu intuiste esas 2 y el duelo no tuvo razón de vida No había que contar más, comentar más porque ya ahí había ganado Picafire ganando 2-0 Incluso el Game 2 no tuvo más nada que destacar Picafire dominó mucho el duelo durante todo este torneo Pasando a lo que es la ronda 3, también un duelo interesante Fue Magic Specter contra Blue Ice Blue Ice ganó el primer duelo porque este fue el Blue Ice de Travis Smith Que jugó lo que es Cyber Dragon Infinity Pero no porque jugó a Exit Universe Porque jugó a Galaxy Sol y era una techa bastante interesante que yo ya había probado Pero no me quedaba de gustar Pero para el mundial sí funcionaba Ya que nadie se esperaba a un Insider Dragon Infinity caer por razones naturales Ya, le tiró en el turno 1 si era Dragon Infinity Y el 5 de los Blue Ice contra un Magic Specter Que es claramente Claramente es muerte Así que bueno Y después si no me equivoco partió Magic Specter Y Magic Specter tenía todas las de ganar partiendo Y luego el oponente partió No tan bien Pero partió con Anti-Spel Fragrance Esa fue la carta de la victoria contra fue lo que es Magic Specter Que no robó lo que es ni siquiera Tifón o Trinchista Ya, dando lo que es el Blue Ice 1-2-1 frente su contrincante Japón En la ronda 4 tenemos lo que nadie esperaba Un Monarca Monarca en el mundial Con Panteísmo 1 Da lo mismo Vamos a jugarlo igual Si no me equivoco fue uno de los estadounidenses Que estaba jugando Estaba con Monarca Y se enfrentó a lo que es un Blue Ice Le ganó 2-0 Ni yo me lo esperaba Pero el único detalle que puedo decir de este duelo Es que era un Monarca con Strike Y que partió con Panteísmo 2-1 O sea que mierda ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Panteísmo 1 y lo parte en mano 1 Imposible Imposible Ya Así que pasamos a la ronda A la ronda 5 tuvimos lo que es un Blue Ice Versus un Mike Specter Básicamente fue Chunsuke de nuevo Contra un compañero japonés Le ganó 2-1 Todos sabemos que Mike Specter Si parte gana el duelo contra Blue Ice Y el duelo que partió lo ganó Bueno No hay que decir No Fue un mundial bastante aburrido en ese sentido Así que pasemos a lo que es el día 2 Con los top El top 4 partimos Fue con un Monarca Versus lo que es un Blue Ice Este era un Monarca normal Según lo que decía la página Y este duelo no lo vi Vi los replays Lo vi a decir de red ojo Pero por lo que vi No fue un duelo bastante complicado Para lo que el Monarca Si no me equivoco Fue un 2-1 No fue mal Y el duelo no Panteísmo turno 1 O sea Que mierda weón Esta 1 y la roba O sea No sé si Claficar destakeros O que la probabilidad Ya está demasiado de su lado O que ya La suerte De que una carta 1 Te salga siempre en mano 1 Increíble Pero Cosas que pasan Cosas que pasan Pasando a lo que es el top 4 Pero nos repetimos La ronda 5 Si chicos Pero esta vez El japonés Como el Specter Parte la ronda 1 Digo parte el game 1 Contra el Blue Ice Ganando brutalmente Y lamentablemente El game 3 Partiendo él No robó una buena mano Partió con una mano decente Pero no una mano necesaria Para ganar Y el Blue Ice Le metió todo lo que es Ya Yugioh Yugioh Y luego pasamos A lo que es la batalla Por el bronze Entre My Specter Y Monarca My Specter Gana sobre Monarca Porque va a empezar Partió Monarca mal Dos veces Brikio Horrible El australiano El japonés Le ganó Porque robó normal Rosa robó con My Specter Normal Y después El siguiente turno Se armó toda la jugada El My Specter No había mucho Mucho que hacer Ya Así que el My Specter Le ganó 2-0 Monarca Porque igual robó Bastante feo O sea El game 2 Lo robó bastante feo El game 1 Top de Kyo mal Fue una mano decente Pero top de Kyo mal Ya Así que eso fue My Specter Se cronó Tercer lugar Monarca cuarto Pasando a lo que es La final del Dragon Duel Tuvimos lo que es Monarca contra Péndulo Si Y ya Aquí viene la jugada Controversial Que todos critican Y que voy a mencionar Un punto al final del video El jugador estadounidense El niño jugó Eccentric Con máscara Restricción Activo el efecto Eccentric Destruyendo el monarca De luz Que sucede No se podía Ya hizo toda la jugada En el chat de Twitch Estaban enajenados Están diciendo Juez 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 Los comentaristas También dieron cuenta De que eso no se podía hacer Y luego de ir tras la batalla Iba a atacar Y ahí el juez llegó Dijo No, tú no puedes hacer esto Ya regresaron a jugar Volvieron a My Face 1 Porque como era una jugada reparable Listo Aquí ya el niño Cometió un misple Porque ya estando 1-0 Podía ganar Eso le igual Le bajó ni un poco Le jugó presión mental El niño Simplemente Reventó con Skyiris Su máscara restricción Haciendo la jugada Para poder reventar A lo que es el monstruo En vez de haber reventado el campo Haber reventado el Kirin Con el El Skyiris Y haberse hecho jugar Y listo No tenías que destruir nadie Hacer daño Y listo No tenías que Pero el niño Se equivocó Y el siguiente duelo Partió mal Y el oponente Partió demasiado bien Y ganó El Monarca Se coronó como campeón Del Dragon Duel Este año Lamentable El duelo está ahora Para el péndulo Pero ¿Qué le vamos a hacer? El Monarca Ganó el Dragon Duel De este año Vamos A la final Representando a Japón Con Blue Ice Y a Estados Unidos Con Blue Ice Es un Mirror Match Bastante aburrido Pero pensábamos Que iba a ser un duelo interesante Siendo que después Duró 10 minutos La final Que cosa más Aburrida O sea Estamos hablando De que Junsuke Robó Bayler Eric Robó Mano Decente Pero dependía Del efecto de Sage Y le cayó la Bayler Y ahí Eric Tuvo que abrir Las nalgas Y dejar que le metiera todo Luego con Sidek Eric partió Con una mano Briqueada Partió con Anti-Spell Dos Anti-Spell Y puros hechizos De Tioto Y Yuzuke Tampoco partió bien Pero Él empezó a robar Mejor que su oponente Y ahí Increíblemente Suerte Increíblemente La cosa Fue error de Sidek Porque yo no hubiera puesto Anti-Spell En un Mirror Match De Blue Ice Siendo que Soloma da Un turno de vida Y él siente Yo tengo que poder jugar mejor Pero bueno Como dijo Donald Trump Él quería poner Un muro Para los mexicanos Bueno Le puso un muro a Eric Porque les puso Le sacó Sacó buros ladrillos Pero por jugar Bueno bueno Junsuke ganó 2-0 Por culpa de que Una Baylor Game 1 Y briqueó Eric Game 2 Y listo Se coronó como bicampeonato Del mundial De Yu-Gi-Oh Este año O sea Campeón Y luego Por ganar dos mundiales Se volvió el bicampeón Ya va a tener en total Cuatro mundiales Seguidos Participados Ya tiene dos primeros lugares Y un segundo lugar Bueno chicos Mi opinión final del mundial Primero Bacán Que tengamos un bicampeón Bueno chicos Mi opinión del mundial Bacán Que tengamos un bicampeón Actualmente es el mejor jugador De Yu-Gi-Oh Y al que le guste Y al que no le gusta Será pues Así es Yu-Gi-Oh Hay opiniones Encontradas con el streaming Porque a muchos Le encantó Y a muchos Lo odiaron A otros no les gustó Unas ciertas cosas Etcétera Etcétera Mi opinión es que HD 4K Buena calidad Da gusto verlo Yo entendía Cada carta Los animadores No me gustaron O sea Son los mismos De siempre O sea Konami prometía Un livestream bacán El mejor mundial Del mundo Y la weá Y el mejor mundial En serio Prometían Mucho Y fue lo mismo Que todos los años O sea En Japón En Italia O en Estados Unidos Yo vi el mismo mundial Solo cambiaron Los metas Los jugadores Y los replays Y eso no Que más crítico El stream Por qué tanto replay No podían meter Una entrevista Un decklist Conversando con los jugadores Con el que ganó la ronda O el deck sorpresa Y con el cabro peruano Porque quiso jugar Sideframe O porque el francés Quiso jugar Madolche Era mucho pedir Konami Era mucho No, no era mucho Ya, era muy poco Pedir esto Ya, pido una entrevista De los jugadores Entre rondas Así como Él es esto Y ahí le dicen Por qué quisiste venir Bla, bla, bla Bla, bla Como En el mundial de Pokémon Y hicieron esa wey Y en serio Yo agradecí eso Porque caché Que ese tipo Era un pro player Y que estuvo mucho tiempo En el juego Y que estuvo incluso En otro mundial Increíble Yo agradecí infinito eso Porque yo no sé nada De Pokémon Y eso Agrade al espectador Una leve música de fondo Por favor Konami No podés poner Una música de Yu-Gi-Oh De fondo Ahí Sonando Muy leve Casi Casi indetectable Pero que se sepa Que hay algo ahí Que Ya Por favor Y por favor Que la luz Que le ponen A los animadores O a los comentaristas Como quieran Que les llamen Por favor Que no sea Como si estuvieran En velorio Hombre Que está pasando Y no lo digo yo Yo no digo Únicamente Que los comentaristas Estaban mal O sea Le pregunté A varias gente De Chile En la cuestión De chat De la página Y Que te digan Que ya Porque no sé inglés Bueno Le pregunté a gente Que sabía inglés Y pregunté Dijeron lo mismo Roger Benham Me está diciendo Que los comentaristas Eran como Ñ O sea Prefería ponerle Cero volumen Y poner Una música Porque era mejor Era mejor Porque para Escuchar Lo mismo Que está pasando En pantalla Para eso No lo veo Para eso Lo pongo en mute Y para eso Lo veo No sé Estamos hablando Ya El desganador Era el esperable El mundial Está hecho Para ganar a Blue Ice Como el mundial Pasado Está hecho Para ganar a Zatela Este mundial Está hecho Para ganar a Blue Ice Incluso la final Fue un match De Blue Ice Nada que decir El mejor momento Del mundial Si quieren que les diga El duelo entre Yu-Gi-Ukaiba No puede ser Que el mejor momento Del mundial Sea El Live Duel Que no tiene Nada que ver Con el evento Que fue como Los invitados Los dobladores Hicieron un increíble Trabajo Nada que decir Un mundial Flojo Con un Livestream Flojo ¿Qué quieren que les diga? Me cambié El mundial De Pokémon En la mitad Del mundial Menos mal Que los replays Que tanto día Me salvaron Las otras rondas Porque me salté La ronda 4 a la mitad La ronda 5 Y no vi El top 8 Pero gracias A los replays Los poder ¿Qué puedo decir? Aburrido el mundial Pero bueno chicos Hasta aquí Recuerden comentar Suscribirse Y denle like Al video Recuerden también Seguirme en las redes Sociales Que van a estar pasando En la outro Del canal También pueden darle click A la miniatura Que va a salir Para que puedan Ir al video pasado ¿Qué tal? La valley No más probable Que salga En la próxima semana O finales de esta Y obviamente Los voy a tener videos Sobre ella No me crean estúpido ¿Ya? Analizándola Y más nada chicos Gracias por seguir al canal Estamos creciendo Extremamente rápido Medio mes Y ya subió Medio La mitad De mil suscriptores Ya Pero bueno Hasta aquí el video Ya saben chicos Lo que dije Comentar Suscribirse Dele like Comenten Compartan Y todas esas cosas Para que el canal crezca Eso ha sido todo Adiós ¡Gracias!